Hola amigos y buenos días de Militares para la Democracia. Hoy abordamos el tema de las baterías nómadas en las acciones de fuego. Las baterías nómadas están escondidas en sitios ocultos, como pueden ser artificialmente o naturalmente, pequeños bosques que saldrán con un destacamento de reconocimiento, que colocarán unos piquetes, orientación de vigilancia. De este modo, los vehículos con las piezas se pondrán en paralelo a esos piquetes e irán descargando cada una a una las piezas ya en la dirección de vigilancia, en la dirección que van a hacer fuego. Salvo algún ajuste muy pequeñito que harán los equipos de mando del centro coordinador de fuego. La acción de fuego se hace en salva y una vez hecha la acción de fuego se emprende un nuevo cambio de posición a un nuevo asentamiento. Todo tiene que ser muy rápido porque es una batería que hace fuego, una batería ya queda señalada, es muy fácil detectar. Entonces la batería nómada una vez que hace una acción de fuego tiene que salir. No tiene ni siquiera que esperar el resultado. Llegan a cometer la acción de fuego y el mando ordena inmediatamente cambio de posición a una nueva posición. Entonces vuelve el destacamento de reconocimiento de esos vehículos. El destacamento de reconocimiento vuelve a otro asentamiento alternativo donde colocará los piquetes y los vehículos saldrán de los bosquejos o las zonas ocultas donde están y realizarán de nuevo el cambio de posición. Se pondrán todos en paralelo a las piezas en batería con las propias piezas y poquito a poco, sin dar solución de continuidad, saldrán hacia un nuevo emplazamiento. Las baterías nómadas es una forma rápida de entrada en posición, acción de fuego y cambio de posición. Es todo por hoy amigos desde Militares para la Democracia, lecciones aprendidas.